Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, espero que estemos viendo el video hoy ya han entendido como tener la antena de Free Fire para que puedan ver a los enemigos y prevenir a los matos en clase secundaria Bueno gente, aquí les dejo el link en la descripción para que puedan descargar lo que es el hack de la antena y espero que les haya servido acá, ya estoy iniciando la aplicación Ojo de Dragon Ball como pueden ver, es el ojo de Dragon Ball y ahí tienes que, simplemente es algo así, descargar el link y te va a aparecer eso entonces te va a hacer un poquito de publicidad pero, si ahí tienes que salir de ahí y hay dos opciones para que estén la antena uno en la cabeza y el otro en el brazo el de arriba, la enlace es el de la cabeza y el de abajo es el de brazo entonces, yo prefiero que esté en la cabeza entonces pongo para que esté en la cabeza ahí, pones Start ahí donde dice Free Fire borras el Free Fire y pones Start para que se actualice esta antena se actualizó entonces, ahí iniciamos ya con el hack de la antena pero este es anti-baneo o sea no te baneo eh, es difícil que te banees porque esto no tiras a la cabeza ni nada por el estilo solo lo único que te hace es solamente ver las antenas de los enemigos ahí como pueden ver tienes una joya y ahí como pueden ver ya va a aparecer la antena ahi yo tengo la antena entonces ahí está la antena que fue y así es, solamente le dejo el link de la antena van pisando el link lo descarga y nada, ahí les dejo por video ahí si quieren otro video de como desactivar la antena que es muy fácil solamente díganme en la cajita de comentarios y yo les traeré este video de como desactivar la antena muy fácil esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse dejar su like y compartir como es, hasta la próxima chao